Después de un año de mucho trabajo, Jarvista puede hacer una gran diferencia. Aumentando significativamente la rentabilidad de los agricultores. Jarvista 1,3 SC, aplicado en precosecha, puede aumentar rendimientos, mejorar la calidad de la fruta y permite la programación de la cosecha. 10 razones para usar Jarvista como una inversión en calidad y una herramienta para la programación de la cosecha. 1. Retrasa la degradación del almidón, así la fruta tiene mejores condiciones para un almacenamiento prolongado. 2. Mantiene la firmeza de la pulpa en la fruta. 3. Más color, más calibre. 4. Reduce significativamente la caída de las frutas. 5. Reduce la incidencia de partidura peduncular, cracking. 6. Facilita la programación de la cosecha. 7. Concentra la cosecha, reduciendo el número de recolecciones. 8. Disminuye la incidencia de corazón acuoso en Fuji, Red Delicious y otras variedades rojas. 9. Al inhibir la percepción del etileno, se retrasa la maduración de la fruta y mantiene la calidad. 10. Aumenta el rendimiento para peras y manzanas. El efecto de Jarvista es aún mejor combinado con SmartFresh Quality System para mantener la fruta almacenada. Aplicación flexible días antes de la cosecha. Jarvista significa más calidad para el consumidor, menos desperdicio de alimentos y es mejor para el planeta. Cultivamos confianza.